Sexta carrera, rompan fila porque arrancan en nivelada, rápidamente el ajustador brinca en la punta, se va despelucando cuerpo y medio, Laura Mercy corre afuera, a la parte de adentro Priya Plante, en el cuarto lugar está avanzando Raúl en embalaje, el ejemplar Secret Defender, a la parte de afuera va quedando Honey Lady, Caro Bianco se mete en la película, Don Sammy y Lockley Hall quedó contando la huella, 700 metros de camino, Secret Defender, dominando el comando, le pone cuerpo y medio a la ajustadora, tercero va entrando Laura Mercy, en el cuarto está avanzando Caro Bianco a la parte de afuera, adentro va quedando el ejemplar Honey Lady, Matra Priya Plante, Don Sammy y Lockley Hall continúa contando la huella, en plena recta queda dividendo, Secret Defender defiende el comando, segundo está avanzando Laura Mercy, afuera Caro Bianco por los palos, está en la ajustadora, 250, en el medio Laura Mercy tocando punta, segundo Secret Defender, adentro va quedando Priya Plante, Laura Mercy vuelve al palo, Secret Defender trata de repetir y prepara en el espejo, Laura Mercy una cabeza, segundo Secret Defender, gana Laura Mercy, así le defende, después Caro Bianco, Priya Plante, Matra la ajustadora, Don Sammy, Honey Lady y Lockley Hall, cierra el portón en el último lugar. Gracias.